¡Acción! Hablé con mamá. Estaba tan contenta que hasta lloró. Quiere que te pongas el vestido de ella de novia. Es de encaje blanco. Ay, pero yo no puedo usar el vestido que usó para casarse tu mamá. Osgood, seguro que ella y yo no tenemos el mismo tipo físico. Podemos reformarlo. No, no es necesario. Osgood, tengo que ser sincera contigo. Tú y yo no nos podemos casar. ¿Por qué no? Eh, no soy rubia natural. Me da igual. Fumo, fumo, fumo muchísimo, Osgood. Fumo sin parar. No me importa. Tengo un pasado terrible, Osgood. Hace tres años que vivo con un saxofonista. Te lo perdono. Nunca podré tener hijos. Pues adoptaremos. No me estás entendiendo, Osgood. A ver. Soy un hombre. Bueno. Nadie es perfecto. ¡Corten! 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 Gracias.